En Campo Verde, como parte de nuestro perfil de egreso, nuestros alumnos de preprimaria deben desarrollar independencia y generar autonomía. Esto lo pueden lograr con nuestro campamento exclusivo para los niños de este grado. El campamento lo realizamos en las instalaciones del colegio con actividades como subir a la tirolesa, búsqueda del tesoro, fiesta de luces, fogata y azar bombones, entre otras. Todas con el propósito de fortalecer su identidad, autonomía y destreza, de acuerdo a su edad. Estas actividades lúdicas vivenciales a los niños y niñas que están cursando su último año en preescolar les favorece la convivencia, amistad y trabajo en equipo, factores que permiten consolidar su unión en el grupo. Nuestros niños y niñas logran vencer miedos como dormir sin mamá o papá, recordar rutinas como lavarse los dientes, recoger su plato al terminar sus alimentos, vestirse solo y ser responsable de sus pertenencias. Pero lo más importante es sin duda, el aprendizaje que queda en ellos al darse cuenta de todo lo que pueden hacer de manera autónoma. Por eso y más, Campo Verde es Campo Verde.